El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado recientemente las exportaciones en material de defensa realizadas por España en 2018. Ese año entraron 3.720,4 millones de euros procedentes de ventas de material de defensa y de doble uso, lo cual supone una reducción respecto a los dos años anteriores. En total, las exportaciones autorizadas en 2018 suman 11.404 millones de euros, pero las realizadas representan tan solo el 32,6% de esa cantidad. Esto se explica por la aprobación de cuatro licencias individuales a Francia, Luxemburgo y Singapur consistentes en 12, 8 y 5 aviones de reabastecimiento en vuelo respectivamente, por un valor conjunto de 5.667 millones de euros. También se aprobó una licencia individual a Turquía de seis aviones de transporte por 930 millones de euros. Los envíos se irán completando paulatinamente a lo largo de los años. De todos los productos enviados, los que más dinero ingresan en España son las aeronaves. Suponen 3.073 millones de euros, lo cual representa un 82,6% del total. Vamos a ver ahora las exportaciones desglosadas por países. Por un lado están los países de la Unión Europea miembros de la OTAN. En este apartado, el que más material recibió por parte de España, con una gran diferencia respecto al segundo, fue Alemania. Este país se gastó 1.237,8 millones de euros. Destaca la entrega de nueve aviones de transporte militar A400M y uno de reabastecimiento en vuelo. Es seguido por Reino Unido, con 412,6 millones, destacando dos aviones de transporte. Luego por Francia, con 362 millones y un avión de transporte, y por Italia, con 61,1 millones. Pasamos a países de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN. El que más compró fue Suecia, con 8,4 millones, seguida de Austria, con 7,9 millones. Los países miembros de la OTAN fuera de la Unión Europea que más importaron de España fueron Turquía, con 319,5 millones, destacando dos aviones de transporte, Estados Unidos, con 74,1 millones, Noruega, con 3,5 millones y Canadá, con 2 millones. En total, las exportaciones a países de la Unión Europea y miembros de la Alianza Atlántica suman 2.546,1 millones de euros, lo que supone un 68,4% del total. Otros países fuera de estos organismos son Singapur, con exportaciones por valor de 406 millones de euros, aunque no se aportan datos sobre qué material se vendió. Luego Arabia Saudí, que se dejó 235 millones, de los cuales 95 fueron para dos aviones de transporte. También se vendieron granadas de mortero, munición de artillería o bombas guiadas por láser de aviación, entre muchos otros. Y luego Corea del Sur, que se gastó 214 con 2 millones de euros. De entre las prohibiciones de exportación de material de defensa, se modificaron en 2018 embargos ya existentes por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea a Bielorrusia, Birmania, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Venezuela y Zimbabue. Respecto a materiales de doble uso, se modificó en 2018 el embargo a Birmania. Dejando a un lado las exportaciones, también cabe señalar que el gasto militar de España en 2018 ascendió a 16.360 millones de euros, que representan el 1,3% del PIB, posicionándose en el puesto 16 del ranking mundial de los países con más gasto militar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.